Muy buenas tardes mis queridos criptotiburones, bienvenidos un día más al canal. Bueno, parece que un poquito de movimiento sexy, porque más allá de eso no hay, y vamos a ver varias cosas que os van a gustar, que os van a interesar, nuevamente seguimos presentando herramientas, seguramente en septiembre tendré que hacer un pequeño rondo sobre ellas, y Satoshi Nakamoto está despertando. No se sabe si es él, que hizo varias billeteras diferentes, pero gente de aquel entonces está moviendo una pasta en Bitcoin y la está vendiendo de aquella manera. Mira, vamos a verlo porque esas ballenas pueden afectar al mercado, están vendiendo en un momento un poco extraño, por un lado, pero mi concepción del movimiento, de estos movimientos que estamos viendo, va un poquito más allá. Va un poquito más allá, bueno, yo tengo dos versiones de la cosa, de la historia, una muy normal, y otra que va un poquito con una pequeña teoría, una pequeña teoría, más allá de lo que nos presentan. Vamos a ver BlackRock. BlackRock compra Bitcoin. ¿En qué formato? Interesantísimo, interesantísimo lo que está pasando en el mercado. Y hablando de las listas, las listas, hace poco alguien preguntaba, ¿no? Que cómo podéis importar las listas, exportarlas, os doy una web, que la hemos dado ya varias veces, en la cual podéis descargaros las listas completas de los exchanges y ponerlas en vuestro TradingView, importarlas. Así que, bueno, venga, no me voy a enrollar más, solamente os voy a decir que Humberto Eco decía que el estúpido no se equivoca de comportamiento, se equivoca de razonamiento, porque el que es estúpido es estúpido. ¿Vale? Entonces, muchas veces todos nosotros nos hemos comportado como estúpidos, eso es seguro. ¿Vale? Venga, no me limas. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Venga, ahí está. Bueno, bitcoins de la era de Shatoshi se despiertan. 1.005 bitcoins minados en 2010, valorados en 29 millones de dólares, que han sido retirados de una vieja billetera de bitcoin después de 13 años estableciendo paralelismos con recientes movimientos de bitcoin inactivos. Yo tengo dos teorías sobre esto, ahora os lo voy a contar. ¿Y qué pasa con estos bitcoins? Pues que en su día costaron, cuando se recibieron, 328,67 dólares. Y ahora valen 29 millones y medio de dólares. ¡Guau! Ha dejado en la cuenta, eso sí, 18,34 USDs que de unos Shatoshi que se la han olvidado transferir. O por dejarla viva. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Pues lo más probable, y bueno, yo creo que todo lo que más o menos un poquito todos estamos pensando, es que está haciendo una operación OTC, Over the Counter, está por detrás del mercado, sin volcarla en exchange, haciendo esa venta. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué pasa con estos wallets antiguos? Pueden ser, por un lado, wallets de alguien que, bueno, pues con el tiempo no tenía ni idea, los ha recuperado y ha dicho, venga, ahora es el momento de venderlo, haciendo pues sus negociaciones, las que haya correspondido y ya está. Bueno, puede ser. Pero, que eso es lo normal, ¿no? Esa es la teoría normal, pues ese alguien, pues en su día tenía esos bitcoins, los ha guardado durante mucho tiempo y ahora, pues los vende. Otra teoría que yo tengo en la cabeza es que, pues alguien que en su día sabía lo que iba a ser bitcoin, que es una entidad en condiciones, está vendiendo esos bitcoins. Es decir, a mí, muy gracioso, a mi mujer, ¿no? Porque dice muchas veces, eso los Nakamoto os han engañado a todos, el bitcoin lo han creado los bancos, lo han creado una entidad financiera potente, alguien poderoso. Lo ha hecho, lo ha ido resbalando, lo ha ido metiendo, como si fuera, porque no es normal que un activo se salve de tantas y de tantos ataques durante tanto tiempo. O lo han ido metiendo, lo ha ido comiendo doblada y ahora, pues esos bitcoins antiguos que están saliendo pertenecen, pues a un BlackRock, a un... ¿Vale? ¿Por qué no? ¿Vale? Ya se decía también que, bueno, pues que había algunas entidades bancarias en Australia en su día, ¿no? Que habían creado bitcoin, no se sabe exactamente, ¿no? Pero yo lo dejo ahí, caer. ¿Tú qué piensas? ¿Vale? A mí me interesa saber, ¿tú qué piensas? Bien, dicho esto, bueno, pues son mil bitcoins que, bueno, pues se están moviendo y que vamos a ver qué narices pasan. En realidad, operaciones por detrás se están cambiando de mano, dan mucha pasta, 29 millones de dólares son muchos millones de dólares. A esa persona, pues, le da posiblemente para vivir el resto de su vida. Bueno, depende de lo que gaste, ya sabéis cómo funciona esto. Y, bueno, pues ya veremos. Por otra parte, ¿qué tenemos? ¡Ay, ay, ay, ay! Tenía por aquí futuros, ETF de futuros que se van a lanzar el 12 de octubre. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí está. Ahí está la noticia. Importante que, bueno, pues un ETF de futuros de Ethereum, bueno, pues va a estar en el mercado, va a molar. Va a molar, va a molar, en vez de futuros directamente como lo que hay ahora, hay futuros. Y recordar que siempre, que esos futuros están ahí, son futuros en el CME de Bitcoin, o sea, de Ethereum, perdón, y que también abren gap los fines de semana. Que eso muchas veces se nos olvida y están ahí. Y siguen, siguen vivos, existen. Por otra parte, BlackRock, ¡tachán! BlackRock, esto era de febrero, ¿vale? Lo digo porque es que hay gente que está poniendo la noticia a día de hoy como si fuera la hostia. Y esto es de febrero. Me parece tremendo que una noticia de febrero ahora la ven como, ¡guau! ¡Dios mío, lo que ha hecho BlackRock! Yo me he ido directamente al Nasdaq, ¿vale? Y en el Nasdaq lo tenemos. Y en aquel momento, pues, bueno, BlackRock tenía una cantidad X. Decía 061, es decir, 610.000, 610.000 acciones de MicroStrategy. Es decir, tiene un pellizco de Bitcoin de MicroStrategy. Tanto que se la está dando MicroStrategy de tal y de cual. Y vamos a ver quién tiene MicroStrategy, a quién pertenece MicroStrategy. Porque muchas veces no es oro todo lo que reluce, ni se ve todo lo que hay. ¿Vale? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, si nos vamos a Yahoo Finance, Fine Finanzas. Bueno, pues, podéis entrar en MicroStrategy. Ver su valor, la evolución. Ver que el capital está en un 0,53 en acciones controladas por personas con información privilegiada. Digamos, cierto señor que sale mucho en los medios. Cripto. 68% controlada por instituciones. ¿Vale? Cuidado. 68% controlada por instituciones. ¿Cuántas instituciones? 363. Manda huevos. Manda huevos. Ahora bien, ¿qué instituciones son? Bueno, Capital International Investors. Parte importante de este señor. Vanguard Group. 1.023.873 acciones. 8,45% de la empresa. Y BlackRock. ¡Tachán! 879.000. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la noticia de Nasdaq de febrero, de febrero, de febrero, con, en principio, 8 de febrero, 610.000. ¿Vale? Poco después, 760.000. Día actual, aproximado, 879.000. Es decir, ha ido incrementando BlackRock poco a poco su pasta en el entorno Bitcoin. BlackRock y Vanguard. Morgan, Morgan Stanley también van por aquí. State Street Corporation, súper importantes. ¿Vale? Invesco. ¿Vale? Ya con porcentaje, bueno, no llega al 1%, pero ya nos gustaría a nosotros tener casi el 1% de MicroStrategy. Bueno, movimientos muy, muy interesantes y como poco a poco han ido creciendo. Fondos de inversión que sean accionistas. ¿Vale? Pues aquí los tenéis también como fondos. ¿Vale? Estos son empresas y estos son como fondos. Fondos que tienen parte también de MicroStrategy. ¿Vale? En formato fondo. Que es diferente con tener acciones o que tener acciones reservadas en formato fondo que luego se van a otro punto. Entonces, bueno. Son formatos diferentes, pero al final son acciones que están ahí, que se han comprado. Y de gente que ha echado peste sobre Bitcoin, que es acojonante. Bueno, pues ahí están. Ahí están. Incluso alguno de sus directivos todavía le sigue preguntando y ahí siguen echando pestes. Pero bueno. La realidad es la que a nosotros nos interesa. Pam. Importante. Sandwich.finance. Sandwich.finances. Dejaré el link por aquí debajo. ¿Vale? Voy a dejar los links de toda esta maraña de cosas que estoy presentando para que a cada uno que le interese, pues vaya él. Entonces, tenemos aquí para descargarnos las listas, ¿vale? De los valores, pues de Binance, todos los mercados o los mercados de los pares contra USDT, los futuros contra USDT, los futuros contra Bitcoin. Cada uno, el BNB, Ethereum, el que te interese, en Bybit, en OKX, en Kucoin, UOBI, Bitfinex, Coinbase, Kraken, Poloniex, ¿vale? Entonces, bueno, cada uno se puede ir descargando los listados completos de los pares que hay en ese exchange, ¿vale? Normalmente nos van a interesar o contra el dólar o contra el títer, que más o menos es muy similar el precio. Y bueno, pues cada uno en el exchange que trabaje, aquí los tenéis para que con un clic te descargas el archivo y luego lo importas. Aquí, vamos a ver, aquí, luego nos venimos aquí a TradingView y podemos importar los archivos. Veis que todas estas listas, puedes hacer una copia, renombrar, borrar lista, añadir selección y en cada lista, luego le puedes meter los, importarlos, ¿vale? Puedes crear una nueva o importarla. Si le das a importar, abres el archivo, lo metes ahí y listo. No estoy yo muy seguro si en la versión gratis os deja importar o cuántas listas os deja importar, no lo sé, ¿vale? Aquí puedes poner todas las que quieras, pero en la gratis quiero que os deja una, y no sé si deja importar, ¿vale? Miradlo, pero bueno, ahí está. Bueno, Bitcoin, Bitcoin y el resto del mercado, porque fijaros cómo está el SF500, está sangrándose. Hemos perdido este canal descendente que teníamos y estos cuatro horas está perdiendo. Está perdiendo esa zona, con lo cual, próxima zona a hacer una paradinha interesante, pues para mí, y a mi humilde modo de ver las cosas, es en este cierre que hay aquí. Ahí. ¿Por qué? Porque este cierre corresponde a este cierre y corresponde a este cierre. ¿Vale? Entonces, más o menos, 4.390, zona de soporte. ¿Llegaremos? Hombre, algún día yo creo que vamos a llegar y lo vamos a pasar, pero, bueno, pues vamos a ver. A partir de aquí, importante, este mínimo, perderlo, pues ya sabemos lo que haría. Bueno, ya perder este ya sería un poquito así de sufrimiento, pero es que es algo que es normal, es decir, debemos volver a esta línea de tendencia. Ya no te digo a esta, que tiene toca aquí, toca aquí, toca aquí, toca aquí, ¿vale? Que, bueno, sería una primera zona, pero la siguiente, que para mí es bastante más importante, nos haría llegar, yo creo, que a la zona de los 4.200. Sería una zona bastante magita, 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 importante, interesante. Esto, bueno, en cuanto al S&P 500, ¿por qué? Porque nos afecta y nos lleva de un lado para otro y, bueno, pues nos hace hacer esas cosas. Por otra parte, Bitcoin. ¿Qué pasa? Bueno, en una hora perdimos esta zona que teníamos marcada, pues con esta zona de RSI. Ya podemos, por lo menos la RSI la podemos borrar, porque, bueno, es un poquito por encima del 50%, ya sabemos que está ahí, tampoco cuando vaya a volver a actuar ya veremos el punto. Hemos caído a la zona de los 29 perdidos, 28.900 y pico, y automáticamente a rebotar. Es decir, según se tocan los 29, rebotamos y nos volvemos a comer casi, 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 ¿vale? Vamos a verlo aquí, en 4, perdón, en diario. Nos comemos casi lo perdido durante todo el día y se está generando un martillo. ¿Quiere decir este martillo que nos vamos a ir para arriba? Pues no tiene por qué. Porque, bueno, ya vimos aquí, hicimos un martillo, luego hicimos otro invertido, luego fuimos para arriba, luego para abajo, otro martillo, seguimos cayendo, a pesar de que luego, bueno, subimos. O sea, ahora mismo el chartrismo no es importante, entre comillas, al menos en el corto espacio de tiempo sobre las peleas de diario. Tenemos una zona de soporte en la que estamos peleando por mantener entre nuestra querida RoseLine y la zona de los 29.200. Se está aguantando bastante bien, con bastante estoicidad. Ahora, dentro de este canal en el que estamos, bueno, pues la línea de tendencia principal está perdida, venimos aquí, en Ethereum nos pasa algo similar, la línea principal está perdida y estamos colgando un poquito en tierra de nadie, LRSI en tierra de nadie. Bueno, pues quizás estas cosas nos tienen que hacer pensar un poco dónde podemos ir. Bueno, esto es Bitcoin contra el dólar, en este canal gigantesco, que para mí es súper importante. ¿Dónde podemos ir? Yo sigo pensando lo mismo, yo creo que tenemos que retroceder. Podemos, y vuelvo a insistir, creo que podemos pegar un punch, como mucho, a la línea de tendencia aquí para intentar atacar la zona de 30. Sí, podría ser, pero de momento no veo ni fuerza, ni volumen, ni absolutamente nada. Por otra parte, una zona en la que yo, personalmente, podría hacer algo, es en esta línea de tendencia RSI. Vuelvo a insistir, si toca, estaremos aproximadamente en la zona de 8.200, cosa y zona, la cual es un soporte, ¿vale? Que lo tenemos marcado hace un montón de tiempo, que es esta zona verde que tenemos aquí, ¿vale? Aproximadamente caería ahí. Ahora bien, ¿qué pasa en ese punto? Que o rebotamos o lo perdemos. Si lo perdemos, los 25 están ahí, desperándonos y nosotros también deseando que lleguen. Si rebotamos, hay amigo, si rebotamos y rebotamos con ganas, o al menos con medias ganas, el TP1 de los 33-34 también está ahí. Es decir, estamos un poquito en tierra de nadie, en época de tierra de nadie, en la que no hay volumen. Entonces, claro, nos juntamos con varios problemas diferentes. Eso junto con que las noticias económicas generales no están muy bien. Pero quizás, quizás las pérdidas de dinerito aquí en las bolsas y en el SP, Nasdaq, etcétera, etcétera, haga que parte de ese dinerito vaya a Bitcoin. Ya acabamos leyendo más noticias de que hay muchísimas, muchísimas entidades que están comprando Bitcoin por si acaso. Con mucha cautela están haciendo esas compras, poquito a poquito, pero lo están comprando. Esto es un mundo que hace no mucho tiempo solamente soñábamos. Me refiero por la cantidad de dinero que puede llegar a entrar a lo largo del próximo ciclo alcista. No hemos vivido todavía crisis económica más allá de la del COVID y ya vimos que Bitcoin reaccionó exactamente igual que el resto en el COVID. Se metió el tortazo, se recuperó exactamente igual. Ahora, ¿cómo reaccionará ante una crisis económica importante, más o menos profunda? Nos llevan vendiendo la crisis económica mucho tiempo. ¿Va a pasar algo terrible? No. Nos va a costar todo un poco más caro. Vamos a pasar una época un poco de apretarnos los cinturones. Nada más. Nada más. Ahora, otra cosa es que me digan, no, es que va a ser, en vez de una recesión, va a ser una depresión. Eso es que son cosas completamente distintas. El problema es que nos están vendiendo las recesiones como si fueran depresiones. Y no es verdad. No es verdad, ¿vale? Una recesión es una recesión, es jodida, tiene sus puntos, vamos a tener que gastar más dinero, los intereses son más caros, bla, 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 bla. La cesta de la compra sube, hay que apretarse los cinturones. Y una depresión, que es cuando de verdad viene la ruina de Catomba y las cosas muy chungas. Ostras, pero ya os digo yo. En una recesión, cualquiera, cualquiera, un poquito espabilado, no la pasa a canutas. Se tendrán que apretar más o menos, pero no las pasa a canutas. Una depresión es otra cosa completamente distinta. Entonces, lo que pasa es que nos venden una moto demasiado, demasiado pesimista. Entonces, bueno, ¿por qué les interesa? Pues claro, les interesa una moto, una versión pesimista. Vende más. Vende más el miedo que la realidad o que las cosas positivas. Esto es así, por bien o para mal. Somos seres humanos, y somos unos desgraciados. Y unos temerosos. Y hay mucha educación en base al temor. Y bueno, como la educación es como la que es, pues tampoco podemos esperar mucho más. En fin, vamos a ver cómo se sigue desarrollando Bitcoin. Está, por lo menos empieza a moverse un poco. Pero claro, recordemos, es que esta pela de aquí es un 0,78, el cuerpo. El cuerpo de ahora es un 0,21. Ha estado bajando, no creo que haya llegado al 1%. Desde el máximo al mínimo, 0,99. 1%. O sea, es que son movimientos ridículos. De verdad, no es nada. Dices, joder, a ver si tuviéramos suerte de un 3,5%. Al alza o a la baja. Por lo menos, yo que sé, que nos dé un poco de vidilla. Pero es que esto no me da ganas ni de entrar a futuros. De verdad, me aburre, me aburre mogollón. Pero bueno, paciencia, ¿por qué? Porque ya vimos el otro día cuál es el objetivo real. Nuestro objetivo no es este a corto plazo. Hacemos análisis todos los días a corto plazo. ¿Por qué? Porque somos culos inquietos. Entramos en futuros. Hacemos pequeñas operaciones. Pequeñas operaciones. Muy pequeñas operaciones. Para intentar rascar algunos atosis. Ni más ni menos. Y seguir esperando el momento en el cual ya meter la chicha de verdad. Nada más. Eso es lo que hacemos. Al menos yo. Vosotros no sé, ya me lo contáis. En fin, el resto del mercado, ¿cómo está? ¿Qué está pasando? Bueno, Ethereum ya lo hemos visto. El total market. Bueno, pues cae. Cae. Cuidado cuando perdamos esta línea de tendencia que tenemos aquí. Rondando actualmente más o menos los 1.10. Es un punto clave. Muy, muy clave en el mercado. La resistencia que tenemos aquí arriba en 1.15 y medio. Importantísima. Sobrepasarla sería un puntazo. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin sigue al alza. Vuelve otra vez. Fijaros que ha vuelto a abrir con un gap importante. Fijaros el gap que hizo aquí. Mirad el gap que tenemos aquí. Yo no sé si los datos son correctos o son incorrectos. Si esto se está volviendo loco. Porque últimamente, yo no sé qué pasa con esto. Porque no es ni medio normal. Que haya abierto con un gap a la baja. Y lo recupere. ¿Vale? En el día. Que es nada. Que es un 0.02. Pero, no sé. Los datos bien puestos molan más. ¿Vale? Que estas fallas. Pero bueno. Que está intentando romper esa zona. Y no, de momento, no lo consigue. Por su parte, el dólar. Vuelve a la carga. Esta mañana estaba. Que me voy para abajo. Y pega rebote. Y a esta zona. Yo creo que esta zona de confluencia lo va a mandar para abajo. No sé hasta dónde abajo. Pero no creo que vaya a romperla aquí. Sería bastante complicado. Pero bueno, nunca se sabe. Estos hacen lo que les da la gana a los yankees. Dicho esto. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, alguien me decía. Joder. Estabas por ahí. No sé si estarás por ahí. ¿Vale? Y me decías. Joder. Vaya. Usted se ha metido ripple. Pues no. Bueno, yo no veo tanto esto. Pero en 0.56. Por aquello de esta zona de máximos. Con esta zona de máximos, más o menos. Pues 0.56. La compra que a mí me interesaba. Más allá del 0.50. Más abajo. 0.51. Si no llega ahí, no me interesa. Porque bueno, ya tengo acumulado aquí. Tengo acumulado aquí. Vamos comprando poco a poco. Y si lo cae ahí, no es interesante para mí. El RSI nos dice que bajaremos y tocaremos esa zona. Con lo cual, pues interesante acumular por ahí. Mientras no llegue, no hay. Sin Ripple no hay paraiso. Bueno, ya veremos eso. Por otra parte, hay mucho forofo y eufórico de lo que está pasando con Ripple. Que si las hizo no sé cuánto y que si tal, que si cual. Sí, yo estoy de acuerdo. Vale. En gran parte. Pero todo lleva su proceso. Y bueno. Ya iremos viendo. Hoy tenemos más caídas que en días anteriores. Pero bueno. Pero tampoco ha sido importante si ACOIN18, MCU, Maker. Un 7,39. Bueno, aquí yo tenía ya dibujado más o menos lo que me esperaba sobre Maker. Creo que se podrán empezar a hacer compras. Más o menos ahí en los 1110, 1100, 1081. Más o menos por estos máximos de aquí. Aquí tontearemos. Y si conseguimos hacer una banderita en toda esta zona para rebotar. Siguiente zona de resistencia a la que no hemos llegado esta vez. De momento sí que hemos marcado un nuevo máximo. Hemos roto los máximos. Tanto este como este. ¿Vale? Esta zona de estos dos máximos relativos a anteriores. Hemos cambiado la tendencia. Eso ya está claro. Pero a partir de aquí vamos a ver dónde nos soportamos. En el momento que tengamos claro el soporte, yo posiblemente acumularé muy despacito para, al menos desde esta zona hasta la zona de resistencia. La parte inferior estamos hablando de un 52%. Creo que es más que rico como para tenerlo en cuenta. Que puede bajar más, sí. Pero bueno, se haría acumular más porque es paciencia y esto llegará. Ya habéis visto, mirad la capitalización. Y por cierto, hablando de capitalizaciones, mañana vais a ver lo que vais a flipar. Bueno, Unisoc también anda por aquí. Naka Planet ZRX. O sea, sin ver ZRX, Kava. Hay unas cuantas por encima del 5%. Y bastante más de lo acostumbrado. IoTX en torno al 5%. Rune, que iba muy bien. Pues bueno, haciéndolo normal, lo que debe hacer. Caerá, pues uno o dos días. Se vendrá más o menos yo creo que a la zona del 1.36. Rebotará. O a lo mejor un poquito antes rebota. Nos hace otro nuevo máximo. Y ya genera una divergencia. Y a partir de ahí, pues, anchas castillas. Entonces, bueno, tenemos bastantes con bastante pérdida decente. Y en la parte positiva, que hay poca cosa. Pues bueno, Lillard y Gage, que no cuentan demasiado. Kipterium cuenta menos todavía. Badger, que bueno, intenta salvar su posición. Zell, 6.94. Perdió esta línea de tendencia. He intentado retestear. Se nos ha venido abajo. Posiblemente puede intentar volver a atacar esta línea roja que tenemos aquí marcada en los 0.24. Intentar volver. Si no pasa los máximos relativos a interés, volverá a caer a la zona de soporte. Que para mí sí es una zona interesante de entrada. Muy importante la ruptura del RSI. Beig, 5.82. Después de la caída de ayer, pues bueno, recuperando otra vez. Con ganas de intentar llegar a romper los 1.12. Más o menos, ¿no? Sí, los 0.12, perdón. Cirrus Polismobra. Root. 2.19. Bueno, pues ahí está. Justo ha llegado de momento a tocar. La zona de soporte. Y según la ha tocado, ¡pum! Rebota. Bien. Es una zona interesante. A partir de ahí, pues vamos a ver si llega a la parte inferior de la línea de tendencia. O qué hace. No, ya Nexon, 1.57. Bit2Me. Ahí está intentando sobrevivir. Y pocas le echen más. Ya tampoco hay mucho más que añadir porque el resto, bueno, son pequeñas ganancias. Y hay muchas que están ahí que sí, que no, que no, que sí. Terminamos con Bitcoin. De momento, esta vela de 4 horas, que lleva media vela, ¿vale? Parece que quiere recuperarse. También lo parecían otras anteriores y al final se viene y no abajo. Entonces, ahí, mientras no cierre la vela, ya vamos a vender la piel del oso. Pero de momento parece que este TP, en su zona centro, cada vez que toca, pues se recupera. Pero, pero, yo sigo abogando por una caída bastante más grande. Porque esto, aquí, aquí, así no hay quien viva. Así no hay quien viva. Esto es un poco rollo. En fin, chicos, chicas, no me rollo más. A ver, dice aquí, venga, nuestro señor de los restaurantes mallorquines. Entonces, la entrada que diste de Maker el 8 de junio fue perfecta. La esperabas en 542 y fue perfecta. Sí, 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 efectivamente. Ahí hubo entradas muy buenas en Maker. Ahora mismo toca esperar un poquito, ¿vale? Toca esperar un poquito porque, a ver, personalmente, ya sabes, bueno, que es un valor que a mí me gusta bastante. Por capitalización, por el número de tokens que tiene y por cómo se comporta. A ver, se comporta mucho como una acción muy profesional. Por eso, esta zona que ha sido una resistencia súper importante y que la ha pasado como la ha pasado, tiene que hacer el apoyo, hacer la zona de consolidación. Y una vez consolide, pum, para arriba. Que consolide y el mercado se va al carajo por cualquier causa, pues aquí tenemos un posible hombro, cabecilla, hombro que pueda hacer después para irnos más abajo y tener una muy buena oportunidad. Pero primero tenemos que ver la consolidación. Yo una vez que vea que consolida un poco en la zona, sí la entraré. Sí la entraré porque, claro, es que un 50% es bastante... más que majo, ¿vale? Más que majo. En fin, no me enrollo más. Ahora sí que sí, ¿vale? Porque si no, empezamos a ver un montón de cosas y nos liamos. ¡Ay, mira, mira! Ya sabía yo que alguien... Radi, venga, Melon Bitcoin. Venga, pues vamos a los pares Bitcoin. Taratata, pares Bitcoin. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Melon, Melon, Melon. MLN, aquí está. Hacía tiempo que no lo veíamos por aquí. Bueno, mira, la línea de tendencia la ha vuelto a tocar, sigue cayendo. Pero estamos intentando... A ver, a vermos aquí si vemos... Peñito parece que está con... Está haciendo mínimos ascendentes y máximos ascendentes. Esto es algo bueno. ¿Vale? Aquí tenemos estas zonas ascendentes. Aquí tenemos igual un par de... A ver, máximos al cierre que ascienden también. Eso es bueno. Bueno, pues vamos a ver si es capaz de soportar... Primero no perder esta línea de tendencia y seguir arriba. Importante. ¿Qué está haciendo más importante que todo eso? También. Aquí lo tenemos. ¿Vale? RSI por encima de 50. Está intentando... Ahora mismo está por debajo. Lo tiene un poquito complicado. Lo ha perdido. La línea naranja. Bueno, vamos a ver qué tal... Qué tal se sigue comportando. De momento, el volumen es muy pequeñito. Solamente los días de latigazos son importantes. Entonces, ¿sabéis lo que yo personalmente en este caso haría? Poner un corto en la línea de tendencia. Eso es lo que yo, si quisiera jugármelo aquí, es lo que haría. También puedo decir, venga, ajusto la línea de tendencia en condiciones. Y todo lo que sea, un poquito en la línea o por debajo, hago una compra y me la juego al alza. Puede ser. Pero hay que tener en cuenta que en el medio plazo no ha parado de bajar. No termina de caer. Entonces, mientras no rompa esta línea de tendencia, yo no entraría. Al alza, me refiero. ¿Vale? Tal y como están las cosas, hay más probabilidad de que haya una caída. Con lo cual, la zona de la línea de tendencia, un corto, no está mal. Teniendo en cuenta que un pequeño movimiento de ese tipo, estamos hablando de una caída de un 16. Pues no está mal. Y si encima se va más abajo, pues ya ni te cuento. Pero lo veo un poquito atascado. Está un poquito atascado. Yo hasta que no te digo. Te preguntas, ¿cuándo se podrá entrar? Pues para mí, hasta que no rompa esta línea de tendencia, no entraría. Y tendríamos que ver algún cruce de medias importante. De momento, pegados. Si nos cruza, por ejemplo, la 50 con la 100, vale. Pero está muy horizontal. Tanto la nitro como la naranja, que es la EMA 20, igual. Siguen muy horizontales. No denota fuerza. Denota un poquito de acumulación. Quizás en la zona, eso sí. Porque vemos que las compras han sido bastante superiores a las ventas. Pero, bueno, tampoco nos podemos volver locos. Porque el volumen tiene muchos huecos. Demasiados. Ahora mismo no hay mucho interés. Pero claro, ¿qué pasa? Que llega un día y te hace una de estas. Y te mete un 20% en cuerpo. Y otro 10% o 12% en alma. Y te funde. Y te dice, hostia, hostia, qué maravilla. Pero es lo que tiene Melon. Que sorprende de vez en cuando con esas cosas. Si la quieres acumular más tiempo, sí. Pero yo ya te digo, mientras no rompa esta línea de tendencia. Yo cuando rompa esta línea de tendencia, ya sabes. Bueno, ya la hemos estado metiendo bastante caña. Y en momentos alcistas es la hostia. Porque los latigazos que mete son muy buenos. Pero ahora mismo necesita pasar. Primero, la línea de tendencia. Y segundo, esta línea verde que tenemos aquí, en torno a los 7, 8, 6. Pues debería de pasarla para decir, tenemos fuerza y podemos ir a arriba. Así que bueno, no me voy a enrollar más. A ver, Twitch, Javi, algún día puede explicar qué es la línea Nitro. Ay, no puedo. No puedo explicarlo. Esa línea blanca no la puedo explicar porque este es algo exclusivo. Lo saben los alumnos y lo saben algunos del VIP que tienen ese script. Si lo dijera, alguno me podría decir, tío, ¿qué pasa? ¿Estás regalando las cosas? No es por otra cosa. Pero importante, ¿vale? Radi, fíjate en el canal alcista que está haciendo el RSI. Y bueno, pues si sigue manteniéndolo y hace una pasada y se apoya en 50, también sería un punto de entrada. ¿Vale? Son pequeños detalles. Hay que estar en estas cosas. Bueno, chicos, chicas. Ahora sí que ya paro. Ya paro, ya paro porque si no empecéis la que pedí, no paramos. El viernes nos veremos en directo. Además, el último directo antes de irme de vacaciones que ya me huele el culo a río y me hace falta. Además, me hace falta. Pues si no, empiezo a decir muchas tonterías. Bueno, la vela de cuatro horas se está poniendo más verde. Está yendo al borde de este tepe que tenemos aquí. Bueno, a ver si lo pasa y quiere ir a rar. ¿Sabes qué? Está todo muy aburrido. Primero que cierre la vela y después ya veremos. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertir como chacautela, guardar liquidez para lo que tiene que venir. Ese último respiro que nos puede dar antes de irse to the moon o empezar ese camino de hormiguita, porque en principio el camino es de hormiguita, no es de me lanzo y me vuelvo loco, es de mucha hormiguita que nos aburrirá y que la paciencia se acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.